Lunes de la cuarta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Y les aseguró que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas Y ellas lo siguen porque conocen su voz Pero un extraño no lo seguirán Sino que irán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir Jesús les añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado la primera parte del capítulo 10 de San Juan Dedicado al buen pastor El pasaje de hoy nos habla de la puerta Un redil es un recinto cercado que recoge y protege a las ovejas Y tiene una puerta que se supone que está custodiada La lectura de este texto sugiere una reflexión lógica y elemental Si uno ve una casa en la que quienes entran y salen de ella No lo hacen por la puerta Sino que saltan por las ventanas y los balcones Cualquiera que presencie esa cosa rara Pensará que los que ahí entran y salen de la casa son ladrones O están locos de remate Los oyentes de Jesús no entienden la comparación Por eso Él mismo se los explica Yo soy la puerta Jesús a lo largo del Evangelio trata de que entiendan el misterio de su persona Con múltiples comparaciones tomadas de la vida Él dice Él es el agua, el pan, el camino, el pastor, la luz, la piedra angular Aquí dice que es la puerta A través de Él entonces entramos y salimos legítimamente Sobre todo los pastores Solo por Él tienen acceso a las ovejas, a la seguridad del redil Solo por Él pueden salir a los buenos pastos Jesús es el único mediador por el que la gracia y la palabra de Dios Alcanzan a todos Y es que nuestra respuesta de fe llega al Padre Dice Jesús Nadie va al Padre sino por mí No hay salvación y perdón y luz fuera de Él Solo el que pasa por Él, el que cree en Él, entra en la vida Esto vale para los pastores y para los fieles Los fariseos a ellos va a dirigir el discurso Son acusados por Jesús de no haber entrado por la puerta De no ser pastores verdaderos De los pastores se describe ya en este pasaje Las cualidades que deben tener para poder decir que son buenos Son cualidades que enseguida afirmará que Él cumplirá en plenitud porque Él es el buen pastor La metáfora que Jesús como puerta nos sitúa ante el siempre actual dilema de aceptar o no a Cristo como el camino y el único mediador que da sentido a nuestra vida Cuando buscamos seguridad y felicidad o tratamos de legitimar nuestras actuaciones Es Él en quien pensamos y creemos Él ya dijo que la puerta que conduce a la vida es estrecha Tratamos nosotros de buscar otras puertas más cómodas Otros caminos más llenos de agradables O aceptamos plenamente a Jesús como la única puerta a la vida Si tenemos algún encargo pastoral Nos sentimos unidos a Él Entramos por la puerta que es Él O somos como ladrones que saquean más que ayudan a las ovejas Pero aquí tropezamos con una dificultad inevitable Si para la salvación no hay más puerta que Jesús No es eso condenar a la gran mayoría de la humanidad No es eso tanto como despreciar a quienes tienen otras creencias o han nacido en otras culturas con sus religiones Jesús termina diciendo Yo he venido para que tengan vida En los evangelios queda claro que Jesús más que fundar una religión Él nos enseña una forma de vivir O sea nos enseña una ética, una conducta Y eso vale para cualquier religión Lo que Jesús quiso es que todos tengamos vida Una vida plenamente humana y feliz Jesús es la puerta El acceso a todas las religiones o proyectos de vida Que hacen que este mundo sea más humano y más habitable Por eso y solo por eso Jesús puede ser el acceso a la plenitud total de la vida Cuando Jesús afirma yo soy la puerta Lo que quiere decir es que tenemos que pasar por donde pasó Él Y además nos dice también que nuestra vida debe ser tan ejemplar Que quienes pasan por donde nosotros le iniciemos a los demás Con nuestra forma de vida Con eso llevaremos a los demás a vivir y hacer posible Una sociedad en la que resulte grato entrar y ahí vivir Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones